Una de las principales ventajas del nuevo sistema de justicia penal es que los plazos del proceso son más cortos. La investigación puede tardar como máximo seis meses. La ley establece sanciones para fiscales o jueces que no den respuestas a acusados y acusadores en plazos razonables. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Congreso de la Unión. Gobierno de la República.